En 1886, se descubrieron en Montana los dientes fosilizados de un dinosaurio pequeño. La especie fue denominada con gran acierto Trodon, que significa diente hiriente. Después no se volvieron a encontrar muchos fósiles que tuvieran relación, por lo que durante el siguiente siglo, los Trodon levantaron poco interés entre los expertos en dinosaurios. Todo eso cambió cuando Dale Russell se encontró con el cráneo de un Trodon que formaba parte de la colección de un museo. A medida que iba estudiando el fósil, iba quedando más cautivado por él. Me senté y comencé a girar el cráneo con mis manos en todas direcciones, probablemente durante más de cinco minutos. Y entonces me di cuenta, mi ritmo cardíaco se empezó a acelerar. Entonces sentí que había descubierto algo que nadie había percibido antes. La mayoría de los cerebros de los dinosaurios no rellenaban las cavidades cerebrales. Pero el cerebro del Trodon era tan grande que dejó marcas dentro del cráneo. El Trodon era el depredador por excelencia. Con pequeños dientes de sierra, afilados como cuchillas y garras como garfios. Era único entre los demás dinosaurios. Tenía un dedo retráctil que le permitía sujetar con firmeza a sus presas. Los Trodon pertenecían a una familia de dinosaurios llamada los Teropodos. Que eran depredadores bípedos, como el Tiranosaurus rex. Pero con un cráneo de 17 centímetros de largo, los Trodon serían muy pequeños comparados con su gigantesco primo. Consideremos sus características físicas. Los Trodon medían un metro y medio de altura y pesaban unos 50 kilos. El Tiranosaurus rex, 12 metros y medio de alto y unas 6 toneladas de peso. Son tan interesantes porque su evolución era muy avanzada, era poco usual, muy difícil de encontrar y anatómicamente muy interesante. Este dinosaurio puede que sea de un tamaño pequeño, pero su relevancia es muy importante. Ya no sería un simple pie de página en la historia de la evolución. Puede que el Trodon abra una puerta a reconsiderar la inteligencia de los dinosaurios. Lo que de Hill Russell descubrió impreso en un antiguo cráneo, sería un reto para la ciencia oficial. Hace tiempo que se asumió que los dinosaurios eran torpes y lentos. Era simple lógica, gran cuerpo, cerebro pequeño. Un ejemplo al respecto. Un monstruo de 3 toneladas como el Stegosaurus, tenía un cerebro que pesaba 50 gramos. El Trodon era 40 veces más pequeño que el Stegosaurus. Pero su cerebro pesaba más. De hecho, con relación a su tamaño corporal, el cerebro del Trodon era 6 veces más grande que el de la mayoría de los dinosaurios. Si trazamos una curva para ilustrar la relación entre el tamaño del cerebro y de la masa corporal, esta mostraría un incremento estable que comienza con las formas de vida primitivas y culmina con los seres humanos. De todos los dinosaurios, el Trodon se sitúa en la parte más alta de la curva. También es considerado superior a los primeros mamíferos, nuestros antepasados. Demasiados esfuerzos para concluir en la idea de que la evolución del cerebro de los dinosaurios había llegado a un callejón sin salida. Fue la primera vez que nos dimos cuenta de que algunos dinosaurios tenían un cerebro inusualmente grande para ser reptiles, y de que esas criaturas, los dinosaurios, no eran un grupo estático. Estaban evolucionando hacia niveles más altos y complejos de comportamiento. Dale Russell también detectó otra característica en la superficie interior del cráneo del Trodon. El cerebro había dejado unas marcas que mostraban los comienzos de los pliegues cerebrales. Cuanto más complejo es un cerebro, más pliegues contiene su superficie, como sucede en el cerebro de los humanos. La complejidad del cerebro del Trodon se acercaba al de algunos pájaros modernos y a los mamíferos. ¿Cómo utilizaría un depredador pequeño todo ese poder cerebral? Procesaría información a través de sus altamente desarrollados sentidos, especialmente la visión. Sus ojos miraban hacia el frente, lo que proporcionaba al Trodon más profundidad de campo que a otros dinosaurios. La habilidad para ver en tres dimensiones era fundamental para perseguir a pasos agigantados a una presa rápida, como los pequeños mamíferos. Los ojos del Trodon eran muy grandes, lo que nos indica que probablemente fuese un animal nocturno. Puede que hace 70 millones de años, el Trodon estuviera mejor equipado que cualquier otro dinosaurio para ver en la oscuridad. Con sus afinados sentidos y su reducido tamaño, se podría aventurar en lugares con una frondosa maleza, donde los gigantes asesinos como el Tyrannosaurus Rex no podían meterse. Aquí es donde se ocultaban las presas, y el Trodon era el amo del lugar. Puede que las madres Trodon pusieran sus huevos en las laderas de la vaguada, donde se apilaban los cadáveres de los dinosaurios de pico de pato. De esta forma las crías de Trodon tenían acceso a una fuente de comida cuando lo quisieran. Probablemente los Trodon adultos se alimentaban de una gran variedad de alimentos, plantas, insectos, y nuestros antepasados, los primeros mamíferos. Durante el periodo Cretácico, los mamíferos eran pequeños comedores de insectos, cuyo único refugio era la oscuridad de la noche. La mayoría de los grandes dinosaurios tenían una mala visión nocturna. Pero entonces, apareció en escena el Trodon. Pocos podían huir de su aguda visión, o de sus hábiles garras. Los mamíferos no tenían dónde esconderse. Amo de la oscuridad, puede que el Trodon supusiera uno de los mayores depredadores de los que los mamíferos hayan tenido jamás. Puede que poco a poco el dinosaurio coyote fuese aminorando el ritmo de la evolución de los mamíferos hasta detenerla. Nunca lo sabremos, ya que los Trodon desaparecieron abruptamente tras sus primeros inicios. Esta comunidad de dinosaurios, que estaba en la flor de su juventud, representa la última expresión de la belleza del universo de los dinosaurios, ya que justo después del momento que podemos encontrar esta localización, una gran extinción les barrió de la faz de la Tierra. Todavía los científicos tienen que resolver el misterio de la desaparición de los dinosaurios. Hay teorías sobre meteoritos, volcanes o un virus. Solo el resultado está claro. Hace 65 millones de años, los dinosaurios desaparecieron. Pero la historia sobre los Trodon no acaba en Dragon's Grave. Fue el inicio de una carrera hacia el futuro. De la era de los dinosaurios, a la era del espacio. La extinción de los dinosaurios derivó en una nueva era en la historia del mundo. La era de los mamíferos. La selección natural favoreció a los Trodon con su aguda visión, sus hábiles garras y su inteligencia. ¿Qué hubiera sucedido si hubieran continuado con su evolución? Dale Russell va a contestar a esa pregunta proyectando a los Trodon en un futuro hipotético en el que los dinosaurios nunca se habrían extinguido. El proyecto fue impulsado por un equipo de científicos que estaban interesados en el estudio de la evolución de la vida, pero no en la Tierra. Expertos de la NASA se enfrentaban a un proyecto de investigación que constituía un proyecto llamativo. Que la vida podía existir en otro lugar del universo. Le pidieron a Russell que calculara las probabilidades de que esta vida fuera inteligente. Russell revisó las relaciones entre los cerebros y peso corporal a medida que iban evolucionando. Antes de la extinción de los dinosaurios, los mamíferos y los dinosaurios tenían unas proporciones similares entre cuerpo y mente. En teoría, ambos tenían las mismas posibilidades de evolucionar a un estadio más alto en la evolución. Hace 65 millones de años, los Trodon tenían un enorme potencial. Si hubiesen dispuesto de unos cuantos millones de años, es posible que su aspecto fuera el siguiente. Una criatura hipotética como el dinosauroide, de aspecto humanoide y de biología reptil. Manos como las nuestras, piel como la de una serpiente. Una mente como la nuestra, los ojos como los de un dinosaurio. Una madre dinosaurio daría a luz, como lo hacen hoy en día algunas serpientes y lagartos. Pero al no disponer de glándulas mamarias, la madre regurgitaría comida sólida para sus crías. Dale Russell creó al dinosauroide, calculando cómo habría cambiado el esqueleto del Trodon, si su cerebro hubiese crecido hasta el relativo tamaño del nuestro. Los ojos se enfocan más hacia el centro que los ojos de los dinosaurios, así que probablemente tendrían una visión estereoscópica como tenemos nosotros. La cara se acorta. Tiene manos que utiliza como herramientas y un mecanismo de alimentación en lugar de mandíbulas. La espina dorsal es vertical. La pelvis gira por debajo de ella. Creemos que sería así por el éxito que ha tenido nuestra propia especie y de la bioingeniería que eso representa. ¿Qué implica una sabiduría de millones de años que deriva de una criatura que a propósito es una musaraña de cuatro patas? Creemos que esto es probable, que es una forma corporal viable aunque solo es un experimento. En realidad es una criatura que surgió de un antepasado que era bípedo y que tenía un dedo retráctil y un poco de visión estereoscópica. Y de hecho el dinosaurio se parece más a nosotros que nuestros propios antepasados. Si los dinosaurios hubiesen sobrevivido, puede que una criatura como esta hubiese construido grandes ciudades, creado obras de arte y observado las estrellas preguntándose el sentido del universo. Hace 65 millones de años, una chispa de lo que definimos con ciencia humana, pudo convertirse en una llama en la mente de un pequeño dinosaurio. El destino del Trodom tiene un mensaje para nuestra especie. Pero puede que no estemos aquí a causa de un giro de la evolución. Y un científico con la piel verde estudiará los huesos de unos mamíferos muy antiguos, preguntándose, ¿hasta dónde habrían llegado?